No, ahí ya está, como antes. Acción. ¿Ves cómo se me queda la cara después de un buen polvo? ¡Daniel! ¡Daniel, me haces daño! ¡Daniel! ¡Se acabó, Daniel! ¡Se acabó! ¡Veinte! 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 No puedo, no puedo más. Es mi límite. Es mi límite. ¿Cortamos? ¡Cortamos, cortamos! No puedo más, tío. Más de veinte segundos. Pero, ¿les estabas contando? Entonces, ¿no estabas metido en el papel? Vale, pero, ¿le va a dar un detalle móvil? No, no, detalle móvil no. Que se vea igual a ella, o sea, cogiendo únicamente a cobro, que se vea un poco igual. Bueno, vale. Bueno, vale. ¡No! ¡Veinte! 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 Tampoco. Dios, por lo que pasó aquí. ¡Veinte! 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 Además, te vas con un poco. Pues si la podéis saldría, pero rápidamente. ¿Este es de cuánto le hemos tenido nova? Si no lo arreglamos, me voy a desintegrar. Eso es de verdad. Hombre, que me deje la gorra de expo puesta, no es moco de cabo. Eso es. Claro, si es cláfico misión. Gracias por ver el video.